Para la concesionaria Ruta del Sol, la movilidad segura es una prioridad. Por eso, a través de proyectos pedagógicos y campañas sobre seguridad vial, se busca concienzar a todos los usuarios y habitantes de la vía sobre los cuidados que deben tener en un corredor vial como la Ruta del Sol Sector 2. El programa de movilidad segura es uno de los seis programas del plan social básico que desarrolla la concesionaria a lo largo del proyecto. Básicamente es un programa de educación no formal. Desde el inicio de la construcción se han desarrollado tres clases de acciones. Las campañas de movilidad segura, la propuesta pedagógica enrutados con la movilidad segura y los eventos especiales. El programa de educación con los usuarios de la carretera y con los vecinos de la carretera. Con los usuarios de la carretera, básicamente lo que desarrollamos son campañas donde les damos unos tips sobre hábitos de manejo seguro. La primera gran acción es la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía que está dirigida a los conductores de vehículos particulares, de carga y de pasajeros y en general a los conductores de automotores. Las campañas que realizamos con los usuarios están orientadas a contrarrestar la mayor causa de accidentes que tenemos. Hoy día la mayor accidentalidad se da por no mantener la distancia. Por eso hemos creado un eslogan general que se llama Aléjate de los malos comportamientos en la vía. Aléjate de los malos comportamientos en la vía nació de la idea de fomentar el buen uso de la carretera al conservar la distancia y prevenir los riesgos de accidentes que se puedan presentar durante la construcción de la doble calzada. El objetivo es hacer énfasis en la importancia de conservar la distancia permitida, transitar con precaución bajo la lluvia, con precaución al adelantar otro vehículo y no al microsueño, entre otros. Para que ellos reconozcan las señales de tránsito, sepan reconocer los errores que comúnmente se cometen y traten de corregirlos de tal forma que cada vez tengamos usuarios en la carretera manejando de manera más segura. Aléjate de los malos comportamientos en la vía mantiene los diferentes énfasis en los mensajes que se transmiten al usuario, buscando con ello cubrir en forma preventiva los diversos riesgos que se puedan presentar. Y también, pues que tenga en cuenta otra serie de hábitos como adelantar en curva, adelantar en doble línea, respetar el paso por los centros poblados, por donde hay escuelas. Lo que son las campañas de prevención a conductores, se hacen campañas en las noches, campañas en horas del día, a diferentes horas, a diferentes tipos de vehículos, motocicletas, automóviles, tractocamiones. Los lugares donde se llevan a cabo las campañas son determinados estratégicamente a partir de los espacios sugeridos por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y los inspectores viales de la concesionaria, pensando en la cobertura de amplios sectores de la vía y buscando con ello cubrir los espacios básicos para la prevención de la accidentalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!